Este fin de semana y hasta nuevo aviso, permanecieron cerrados los centros de recreación pública administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo, incluyendo los buses alegres. El Parque Balboa no había paso para los turistas, igual que el miradero de los planes de rendero. No se permitió el ingreso. Algunos restaurantes, ventas de comida típica y puestos de artesanías no abrieron. Mientras, en el Parque Zoológico Nacional, la historia era la misma. Algunos llegaron, pero no entraron. Veníamos a disfrutar, pero está cerrado. No pudo ver y quería que la niña viera los animales, pero no se puede. Sí, cuando digan que van a abrir de nuevo, vamos a ver si venimos otra vez. La actividad económica de los pequeños comerciantes sale muy afectada, aunque hay comprensión de la situación de emergencia. Esperando viajecitos ahí de la gente que viene, pero como no se puede, es que dicen que van a abrir hasta nuevo aviso. Si es para provenir de enfermedades, correcto. Pero aquí como pobres, que somos vendedores de los aceitos, porque no vendemos. Es lo único. Pero las medidas que están tomando, ojalá los ayude de algo. Las calles lucen más vacías que en otras oportunidades, en los mismos días de paseo. El turicentro Los Chorros, otro populoso centro recreativo, también estaba cerrado. De acuerdo a un comunicado del Instituto Salvadoreño de Turismo, 14 parques recreativos estarán cerrados y la cancelación de eventos públicos. Hasta nuevo aviso. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.